El que dieron inicio a las acciones en mi contra empezaron con toda clase de expresiones toda clase de expresiones que defendía a unos indios de mierda que defendía a una judía de mierda que defendía a gente que no tenía creencias religiosas y que defendía a gente que ofendía a la iglesia que defendía a zurdos de mierda que defendía a chilenos de mierda que defendía a yanquis de mierda que defendía a indios de mierda que defendía a yanquis de mierda que defendía a negros de mierda que defendía a mexicanos de mierda que defendía... En fin Supuestamente todo lo que pienso y todo lo que yo defiendo está mal está mal está soberanamente mal está muy mal está muy mal Ah, que defendía a putas de mierda Todo, 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 todo lo que yo... absolutamente todo lo que yo decía era expresado de modo negativo Yo dije, bueno, pasará el tiempo y veremos quiénes son los intolerantes y los violentos La verdad es que cuando uno conoce la habitación de alguien y a través del tiempo los hechos que se suceden conforman un extenso muy extenso andar político lo que queda expresado al final en 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 el marco de del mundo de las realidades ¿no? Estas son revistas creadas por mí estos son textos míos lo que queda expresado en el marco de las realidades finalmente es que los intolerantes los verdaderamente fascistas los nazis los xenófobos parecen ser ustedes mis amigos no yo parece que los que los que están constantemente agrediendo mis creencias mi o sea parece que son ustedes mi gusto mis claramente decididamente son ustedes ¿no? decididamente son ustedes a mí no me no me gustaría recordar cuando me decían que defendía una peruana de mierda o cuando me decían que defendía una judía de mierda porque la directora de una novia sin cabeza fue amiga mí y tuvo una amistad conmigo fue socia del mismo videoclub que yo tuve en Belgrano y donde hacía una revista y demás o cuando insultaron delante mío a una mujer de ascendencia judía en la calle o cuando insultaron delante mío a una mujer de ascendencia colombiana o de ascendencia mexicana o sea todas las situaciones que ustedes han ejercido durante años y que después los obligan a robarme evidencias y a tratar de tergiversar roles para en fin toda esa mierda que ustedes llevan tanto tiempo haciendo ¿no? lo mismo hicieron con una chica de Chile que iba a hablar conmigo y que fue asesinada y demás y en fin hicieron un montón de cosas muy extrañas eh a mí me parece también lo han hecho con 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 chinos japoneses con eh usaron todo el mapa el mapa completo y entero de de racismo de discriminación lo usaron si escribo una nota eh defendiendo a a alguien de una andana y después la otra cuestión cuando empiezo a hablar de Argentina de los argentinos ahí se van para el otro lado y me dicen que soy un nacionalista y que se yo bueno la verdad es que el criterio operativo que tienen es muy claro ¿no? o sea es censurar y anular el debate político en todas circunstancias y en todas las situaciones y tergiversarlo generar confusión al respecto de sobre qué se discute es un poquito muy evidente ¿no? es un poco mucho lo que están haciendo es un poco mucho lo que están haciendo ahora a Mariano Ferreira lo mataron de un tiro no lo mataron de este modo cobarde en que ustedes me quieren matar a mí y fue cobarde como lo mataron a Mariano Ferreira pero fue fulminante o sea fue algo que fue realizado de modo directo puntual no es que hicieron un asesinato ideológico de Mariano Ferreira no es que le hicieron todos estos operativos no es que primero lo trataron de trolo después lo trataron de machista después lo trataron no es que lo trataron de nazi no hicieron toda esta mierda que me tratan de hacer a mí evidentemente tienen una enorme preocupación al respecto de lo que yo realizo como trabajo intelectual desde hace muchos años es evidente que tienen una enorme preocupación algo les molesta demasiado mucho y parece que ese algo siempre está relacionado con buscar excusas para que yo no me exprese en libertad no sé cuando llegará el día en que ustedes se puedan mirar ustedes al espejo pero viene siendo hora hace largo rato no 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 Gracias.